Jaja, el esmigo, el motor, fuck, underground, es el francicario de versos, con el enciblar, con el enciblar, nuevo estudio récord, con el mago de la consola, demonio en el control, es el francicario de versos. Deja lo que salga, el infierno en mi cabeza se aposenta, líricas violentas, el jargon se manifiesta, noche consumida, sumergidas en conciencia, y ten paciencia, el underbraun cubre con su esencia, deja lo que salga, lírica hardcore se manifiesta, líricas violentas, lírica hardcore se representa, se representa, se representa. Entre recuerdos y las diversas, entre las calles, las apariencias, dentro de una tormenta, huracán de consecuencias, dentro de un laberinto de preguntas y respuestas, detrás de mi criterio oculta está la puerta, secretos, revelaciones, se limpian en mis canciones, la práctica perfecta, la letra se interpreta, remuniciones del poeta, mientras danza mi alma inquieta, mientras danza mi alma inquieta, en esta eterna soledad que me consume, el fuego del infierno, tu aroma, tu perfume, una danza con las nubes, un amor que nunca tuve, un eclipse de tristeza, un ayer que no regresa, un futuro que es incierto, caminar por el desierto, desierto del olvido, en otras noches sin sentido, por momentos confundido tu corazón, que no fue mío, sinónimo perfecto de amor no correspondido. Reídos de mí, porque no me ven por ahí, a todos les digo que hay, ya no me curto, mejor va y voy fornero cultivando esa peste, no es mi culpa que moleste a mi llamado, con ese internado en el oeste, viví un tiempo en el campestre y limonar, no hago si no, rodar y dudar, cantar, estresar, el cangas o dar, por algo tampoco. Si no fuera por mi música, yo sería de ese loco, extraño mi coco, palco, piso y coco, nunca me provoca, porque también veo arrebatos de loco, cicatrimo equilibrado con la balanza de Lunderner, ahondando gracias al más alto diario, detesto el calendario, un domiciliario torturado, con brazo alete, satana, al mejor ya vete, esa tortura es que lo cometen, eso siempre no está para delinquir y para nada de su mejor suerte, porque mal habla, si ni siquiera sos capaz de responder por ti mismo, engañado en su espejismo, mala vibra, pala, vivo a ti mismo, yo respondo la puñalada, le llego hasta el fondo, acabando con su vida, empezó fumando solo, gran ya sativa, el químico, su suicida, heroína, fin de vida. Corre por tu vida, golpeado por el infierno en mi cabeza, sanando las heridas, con cicatrices reotimidas, amor, hipocresía, por aquellos que me la brindan, me quieren opacar la vía, no es solo labia, aunque muchos sientan, envidia, yo sonrío con calma, hablan por la espalda, la calle vida, get underground, caminando con sudor en mi frente, el peso en mi espalda, resistiendo en mi callado, pentagrama, espiritismo, guerra, entre dios y el diablo, el infierno en mi cabeza, me mueve como silmo, fuera del cinismo, otros perdidos lanzados por el abismo, mientras yo en mi ritmo, predicción como poeta, nadando en estos ríos, de tantos líos, no soy el sabio, pero de la experiencia, he aprendido algo, que si nada tengo, pues nada valgo, que con un acertijo, entre el bien y el mal, hay alguien que llevar un equilibrio, pensamiento híbrido, razón mientras danza, mi pensamiento es como el viento, en el albedrío, en el albedrío. Deja lo que salga, el infierno en mi cabeza se aposenta, líricas violentas, el hardcore se manifiesta, noche consumida, sumergida, sin conciencia, y ten paciencia, el underground cure con su esencia, deja lo que salga, lírica hardcore se manifiesta, líricas violentas, lírica hardcore se representa, se representa, se representa, se representa. Gracias por ver el video.